Buenas noches y bienvenidos sean como cada día viernes desde las 22.30, bueno nos pasamos otra vez Oye, ándate luego que estoy molesto contigo, estoy arrasándote demasiado Cállese señora Bienvenidos todos sean al programa que habla de chulay a través de la radio hoy Mi nombre es Lázaro y esta noche estoy acompañado de mi buen amigo Javier Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola De Edison No le crean ese bueno, se llama Lázaro Y por supuesto, hoy día tenemos un parche calidad, ojo, tenemos un parche calidad como espantito ¿De esos que duran? Sí El señor Paredes anda llorando Así que Panchito, bienvenido Hola, hola, mucho gusto Y por supuesto, los controles de DJ Panda Que automáticamente hace el cambio de música Muy bien Antes de empezar con el auspiciador, quiero decir que... Puta, qué bueno que no está el Pepe, güey Le tocó ir a cuidar al perro No, 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 nada más que decir Le paga comida Señores y señores, el programa que habla de chulay no sería posible sin los auspiciadores Aunque estamos auspiciados por los grandes, los gigantes, los gloriosos, los maravillosos Son los ricolinos Los mejores Caperuza Caperuza Por fin vino el buen del gorro Por fin vino el buen del gorro, quiero dejarlo claro Caperuza Había que lavarlo, güey Sí, buch No te lo sacáis ni para dormir Pero en fin Los locos de Caperuza son pulentos, güey, y son ricos aparte Sí, güey El modelo es teórico Sí, güey Ya que la gente que use sus gorros y poleras y esas cosas no sean ricos Es otra cosa, pero... Pero venden productos de calidad, güey Sí, venden poleras Venden gorritos Venden faldas Venden mochilas Calzas Calzas Venden falditas De lo mejor, güey Mochila Ya dije mochila ¡Ah, perdiste! ¿Y dónde le llaman Caperuza? No, pero ¿y de qué venden? ¿De qué venden? De todo Retro Modelos Modelos únicos de ellos Cositas de reptar Cositas de los simsons De luchitas De luchitas Sí Hace poco sorteamos una polera O sea, la rifamos, de hecho La rifamos Una polera y un banano Tan suquis-struquis No se quería que brillaban la oscuridad, güey Si brillan Un negro, imagínate Y a los chicos de Caperuza Los encontramos en todas sus redes sociales En Facebook Y en Facebook En Facebook En Facebook Y en Instagram Como Caperuza.store ¿Me corrige, caballero? Está bien Está bien Está bien Excelente Y también en su página web oficial Caperuza.store Muy bien ¿La puedes pedir? A traer más, por favor Solo una vez Caperuza.store Muy bien El que no entendió, búsquelo Y también Mira, si ahora está muy rápido El DJ Qué grande Mira, mira Es tan rápido que Mira Te hace la magia automática Ese es un perillero de calidad Es que las carpetas están ordenadas Don Panchito puede firmar el glorioso póster Para que se vea bien ¿Cuál es mi cámara, Don Perilla? Ah, es justa Esa es la que te está enfocando Ahí en la cara Es justa Yo creo que No, para el lado de acá Don Panchito Ahí está Eso, tábate tonteron Manso póster Oiga, Don Lázaro Si es que así se llama ¿Quién hace esta maravilla de póster? Los místicos de Retro Comics Póster Pero Qué bien lo pronuncia Yo no puedo A Retro le salió mejor Puedes encargarle el póster que usted quiera Ajá Que tienen de todos los tipos De todos En letras chicas No hace póster con fotos Así que no vayan a llevarle su Sí, pues no vayan a pedir póster en Gifu No faltan los Porfa 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 No, pero igual Hace póster de monito chino Sí De banda satánica ¿Y como las que escucho yo? ¿Cómo las que escucho usted? Como Byron Maiden Claro, Byron Maiden Mediática Mediática Y todas esas bandas satánicas Que escucha usted ¿Y dónde los podemos encontrar, caballero? Tanto en Facebook Como en Instagram Como Retro Comics Póster No sé ¿Cómo te cuesta? Es que no puedo Es que son tres palabras Y las tres son largas Entonces no puedo Te cuentan más cortadas No puedo Pero eso no quita Que el sujeto sea una gran persona Y recuerden que todavía tenemos La rifa por los diez póster Son diez Diez póster Que ahora sí que aprovechan Y nos queda poquito más De la mitad de los números Así que Atentos a nuestras redes sociales Y ahora volvemos A la música normal ¿A qué le llama normal usted, caballero? A esta que está sonando ahí A lo que eligió El muy buen amigo Javier Porque hay que presentar A la invitada como corresponde Más lindo No le haga la palabra Viene a soportarnos Sí, no tiene Usted Seguramente El fanático de la Lucha Libre La tiene que recordar Seguramente Porque es una de las grandes Exponentes de la Lucha Libre Nacional Ahora Lamentablemente retirada Pero todavía involucrada Pero quién sabe Todavía involucrada Por lo menos Así que Hoy en día Es la jefa máxima De Strength Club Lucha Libre Chupense esa Así que Para nosotros Un honor contar con Te presento como Alison Evans Con Francisca Javier El que no la conoce Como Alison Muy bien Aquí tenemos a Alison Evans Muchas gracias Usted es grande caballero Necesita poquito jugo Usted ¿Cuántos campeonatos ha ganado? ¿Ha ganado más de 23 campeonatos? No No tanto Ojalá No es que estemos tirando un palo a alguien Ojo De la alquemos No Yo solo quiero decir que La Psycho Driver Te va a caer encima ¿Viste que la cagai? ¿Viste que partí? Mi nombre Por favor No la cagai ¿Cómo ha estado Su día a día? Ya de vuelta Al mundillo De la lucha libre Bueno Me he sorprendido bastante Les contaba antes De que empezaron el programa Que yo estuve Harto tiempo Absolutamente perdida De las redes sociales Y de todo lo que tenía Que ver con la lucha Obviamente Pensando Y trabajando Para Extreme Pero No Viendo Nada de lo que estaba pasando Alrededor de la X Ahora Me he sorprendido En que Ha habido Muchos cambios Para bien Y para Mare También Pero Ha estado interesante Sí He vuelto Con todo Muy bien Eso lo vamos a comentar En un ratito Porque Obviamente El primer bloque Donde Comentamos lo que es la cartelera Este fin de semana Hace un poquito Menos de 20 minutos De haber terminado Lo que es clandestino Vuelvo Vuelvo a mandarle El mensaje Al Kenta Porfa Mándame Tras octavo La última lucha Más respeto Con Lord Kenta Bueno No Si lo respetamos Igual Pero nunca Manda la última lucha Pero lo único que sé Que puedo contar Al clandestino Es que El gallo dorado Le quitaron La La máscara Y luchó Sin la máscara No Así que Y horrible No Es una cara Bastante amigable No Cola Cola Colísimo Colísimo No alternativo No El alternativo No vino Hay que dejarlo en claro Está cuidando el perro Y obviamente Vamos directamente A lo que son los eventos De Día sábado y domingo Partiendo mañana En el teatro Novedades Este Panchito Va a estar presente Sí Obvio Va a estar presente Para ver a Billy Gunn En el evento De contienda De Legión Lucha Libre Ah Bien, bien, bien Estamos, gracias Está acá En la mente Sí, mañana A las 17 horas Parte el evento Sí, porque nosotros Tenemos que llegar antes Sí, nosotros tenemos que llegar antes Pero es un privilegio Poder llegar antes Porque va a poder Entraditar Un privilegio para Billy Gunn Que nosotros lleguemos antes Sí, él debería estar agradecido Que vamos a llegar antes Yo lo voy a preguntar En español Así me da lo mismo Si no me entiende Le voy a preguntar Oiga Oiga Mr. Billy ¿Usted conoce a El Bora? ¿Cuántas firmas tiene? Autógrafo de El Bora Un buen evento Ojo Vamos a ver A Billy Gunn Haciendo pareja Con Harry de Sig Marduk Que ojo Que esta semana Confirmó Que ya nos sigue En Utopía Lucha Libre Se viene algo pronto Se viene Pero se viene Una noticia Pronto con eso Se van a enfrentar Al hijo pródigo A Owen Un conocido suyo Y a Víctor Mota El campeón Latinoamericano De la región Sí Latinoamericano ¿Mota? Sí Lo ganó en la Comic Con Lo ganó en la Comic Con También tenemos El evento En Viña del Mar No Culpes a la Playa Buen nombre Está bueno No Culpes a la Playa En conjunto De cinco Cinco luchas clandestinas Junto a la Quinta Pro Wrestling Antes conocida como Explosión Nacional De Lucha Viña del Mar No Es Sex Viña del Mar Eso Pero bueno Todos sabemos Que hubo una división Es con C Ahí vamos a ver Lo mejor De los luchadores Santiago Junto con lo mejor De la Quinta Pro Wrestling También tenemos A GLL En Recoleta En el mítico Ya Generation Square Garden Como le llaman Es el Generation Stadium Ahí es donde Es cuando hacen Eventos grandes No Pero evento grande No No Hacen el Open Challenge Donde vamos a ver A Pedro Pablo Un reto abierto Por su campeonato El Open ¿Qué? Open Challenge Open Challenge Open Challenge Que lo dijo rápido Sí lo dijo muy rápido Perdón en su francés Mi club vale Luchito También tenemos En Rancagua Donde nuestra amiga Niñita dijo Que iba a ir La niñita Network Alguien se va a fracturar Allá estoy seguro Oiga Estoy hablando ¿Qué va a pasar? Lo de Jetta Donde el evento Mad Super Fight Tiene el regreso De Ikizama Y también Posiblemente Vuelva a Criminal ¿Tú luchaste alguna vez? ¿Criminal? ¿Quién es Criminal? No estoy segura ¿Criminal no estaba retirado? No Ojo con eso Esa cosa siempre Y Lidia La nueva jefa Qué grande criminal Y Lidia La nueva jefa de Matt Dijo que tenía prohibido Que Criminal apareciera Y solamente podía aparecer Sebastian Jorstar Pero ojo Todos sabemos Que Jorstar tiene dos de cara Con ese detalle También tenemos Lo que es Sangre nueva Lucha libre Con un evento Beneficio Esto es Media Alemana También tenemos El capítulo 8 De CNL Donde Para los que no saben Los resultados No si Nosotros ya sabemos Los resultados Pero no se los podemos Decir Pero está Reto abierto El campeonato nacional Que tiene tu hermano Hay que decir A esta altura Todo el mundo sabe Que es tu hermano El mejor Yo no sabía No mentira Somos iguales Nosotros tuvimos El placer De verlos luchar En vivo A ellos dos En chocolate Y también estuve Habla por ti De los que estamos aquí No andas ahí Tú no andas En chocolate No los vi Pero si los vi La última vez Que lucho Antes de La última lucha También en stream Así es ¿Estás hablando De cuando se pescaron Aguata Al frente de la mamá? Exacto Fue maravilloso Acotación Y obviamente El domingo Que solamente Tenemos dos eventos Primero Obviamente El CNL Rec Donde graban Los cuatro capítulos Mansalucha Que anunciaron Si Engranaje Ya Versus Guanchulo Si no se matan Es poco Ojalá que se maten Por el gusto De la gente Yo creo que se matan Y van a ver Varias caras nuevas No puedo tirar Spoiler Solo estigo Vayan Disfruten Y porfa No nos tiran Spoiler Dejen que la gente Lo vea No es mala La idea De una web serie No la matemos Tan rápido Y obviamente En Magallanes Le digo En Puntales No tenemos Lo que es Magallanes Lucha Libre Con Ventisca Austral 3 Donde tenemos A Mr. Kayton Y Ian Schuder Dos anterinos Que van Hacia MLL Y donde podemos Confirmar Con mucho gusto Que por fin Tenemos un corresponsal Ayer Podemos decir Con orgullo Que el programa Que les llegó A Punta Arena Mira tú Oye Quiero saludar A Don Patito Galdame Que está Está viendo En estos momentos Si que grande Dos patitos Galdame Dos patitos Galdame Debe ser De los mejores Fans que tiene GLL Y algunas agrupaciones Más Que cada vez Que cuando tiene Su tiempo Va junto a su Nieta A ver la lucha Libre Obviamente Nombre todos los eventos Que hay Aparte Le mando saludos A mi buen amigo Dalsano En Canadá Porque lucha mañana También Hellspunk Que todavía está En México Yo creo que Se va a terminar Erradicando allá Porque no tiene Cómo sacar allá Eddie Vergara El de Chile Enés Porque se fue a Australia Y también va a luchar allá Está haciendo Clases de lucha libre Más de extra Ya que Extra de película ¿Sabías eso? No Extra ¿Alguna película en particular? Película de acción Película de acción Ha sido Así como el Bondi Ha hecho Sí Tal cual Como Bondi No pues es verdad Sí Oh eso no lo sabía Me pillaron Con la guardia Fue esta de Benjamín Bipuña En la serie de HBO Ese fue el panel Así que Está ahí en Australia También tenemos Cómo se llama Tirano en México Obviamente Stephanie Baker Lleva años en México Pero Siempre nos vamos a guardar Lamentablemente Los eventos Los mexicanos En Instagram Lo publican bien poco Hay que estar muy atentos Para poder decirle Qué fecha Y qué lugar También va a luchar Senchi Que ya técnicamente Chileno Todas veces que ha venido Y viene en En Augusto Aguante el macísimo El mismo aviso Que viene en Augusto Así lo que viene en Augusto En el mejor mes Augusto Así que Ya nombramos Todos los eventos No me queda ninguno Así que nos vamos Directamente a hablar Con la invitada Como corresponde Si tiene alguna pregunta Brutal Para lanzarle A la jefa Lánce la hora O cae para siempre No No tengo nada Por ahora Por ahora Por ahora Quiero mandarle un saludo A Javier Cortés Que se acaba de conectar A la transmisión Gracias Vamos Sí Obviamente Si viene la jefa La jefa No se No se mide con nada No Y viendo de buena Así que voy a hablar De cualquier cosa Muy bien Mira tú Aprovechemos ya Aprovechemos Primero que todo Stream tuvo un parón Desde febrero Aproximadamente Estaban congelados Congelados Ya después de que Tú ganaste Tu equipo ganó Hay que decir también Que ganó Por la traición De comeñiño Hay que decirlo No diciendo Ni que sea buena Y mala Pero ocurre así Siempre lo mismo Con el borrachito ese En realidad ganamos Por una estrategia Que yo tenía Todo el tiempo Inteligencia La carta Bajo la manga Obviamente Toda estrategia sirve Así que Aquí estamos con cosas Y Subimos por ejemplo Que el espacio San Diego Se cerró Eso eran Eso ya Era la fuerza mayor Y que buscaron Por mucho tiempo Lugares Y que encontraron No cualquier lugar Acerca Auro ¿Dónde vamos a estar ahora? ¿Dónde vamos a estar? Así es Para toda la gente Que aún no lo sabe Por eso pregunto De la que no sabe Entonces mira Me quedo cerca Voy para allá Bueno Para los que no saben Dónde queda Rocky y Guitarras Es en Vicuña Casi llegando a Mata Así que tremenda ubicación Metro Irarrazabal Irarrazabal Entre Iñuble Irarrazabal Así que no hay ninguna Excusa para no ir Técnicamente El último tiempo Ha sido más céntrico El espacio San Diego No nos quedaba tan lejos Y ahora Tampoco estamos ¿Qué tiempos aquellos En quinta normal? No Tiempo en la granja En la granja Pero que eso es lo terrible Cuando tienes que pegarte El tonto pique Pero nosotros nos gustaba Sabes que nosotros Nos pegamos el pique A la granja Y salía Y nosotros llegamos a la casa Muy tarde Sobre todo Sobre todo yo Que me demoraba 15 minutos En llegar Y no llegáis En 15 minutos No Para mí Ir a quinta normal Era paja Más encima En una casona O llena de borrachos O sea Borrachos rehabilitados Pero que técnicamente Esa es la estrina original Estrina lucha libre Ni tan original Estoy hablando En 2014 Fue como la transición Era la transición Fue antes de llegar Donde los motoqueros Muy bien Y hoy en día La jefa Mira Rocky guitarra O sea Otro nivel Otro nivel Si con mi administración Todo va hacia arriba Y ojo que Se supone que para ese evento Puedo equivocarme Pero en el poster sale Francesco Dibasi Actual campeón Sale engranaje Jack Sale el lolito Arturo Walden Digo Perfecto bondi Para los que hachan El kiwi Y por supuesto Un gran talento Un gran talento Y por supuesto Un point El mejor luchador De Chile Como dice él Yo también lo creo igual Límite Entonces eso sería Una fatal de 4 O rey la extrema Si Fatal de 4 Y rey la extrema De deducciones ahí Que pasan No Fatal de 4 esquinas Extrema No va a ser una lucha Extrema Igual Pero igual Con los talentos que haya Si no Si no se matan Vamos a rey la mar Es una lucha Yo quiero monroquing Quiero una lesión Mínimo Una lesión Mínimo Bueno ojalá No ojalá No sea ninguno De los 4 No ninguno Como La pensó La pensó Ojalá que No Yo recuerdo Que cuando Francesco Digo así Ganó Ganó Por ayuda No 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 Vamos a dejar en claro esto No es que haya ganado Por ayuda mía Él solamente Cobró su opción En el momento En el momento adecuado Ahora Que él haya Ganado el título Eso es mérito Él Pero ahora Absolutamente Ahora en la fatal de 4 Hay un detalle Un dato de mano Así es Es que para Para ser el mejor Hay que ganarle a los mejores Así que Esta lucha Esta fatal de 4 Depende solamente De los 4 luchadores Que van a estar en el ring Nada más Quien gane Tiene que dejarlo El más inteligente Así es El más inteligente El mejor luchador Como quieran llamarlo El más estratégico No lo sé Veremos caras nuevas O los clásicos Decir Mira me estoy lanzando No en quien umbral Puede decir Si O puede ser no Si lo quieres decir Mejor también Caras nuevas No lo diré No lo diré No sabemos Se afeitan a los cabros No sabemos Les van a poner más Pero si Mismo buen con una máscara distinta Anuncié un regreso Que es de mi amiga personal Obviamente Alexander Que va a estar presente El día 13 En Rancagua En el centro cultural va a quedar Así es Centro cultural va a quedar Y va a tener su regreso A la X Y quien sabe Que pase más adelante Quédense con la duda Empezamos a tirar nombres Vamos a empezar a hacer apuestas ¿Quién puede regresar? ¿A quién van a resucitar? Pueden haber regresos Pueden haber caras nuevas Ya empezamos con caras nuevas Al principio del temporada No sé si se acuerdan Así que Vimos a nuestro buen amigo Garate Así es Al Chino Tuerto En su regreso Keaton Keaton Ah perdón ¿No conocí al Chino Tuerto? Chino Tuerto A mí me gusta el Chino Tuerto A ese personaje no Precisamente Chino Tuerto Coping es uno de los antiguos campeones De stream ¿El campeón con el mayor reinado? Uno de los mayores reinados Creo que fue campeón como dos años Si es que no me equivoco Bueno Ahí vamos a averiguar bien Porque después se lo quitó El mesías vegano Y creo que lo defendió Lo defendió como tres veces Oye ¿Qué tal? ¿Qué estáis tratando de ensinar? ¿Qué estáis tratando de ensinar? Averiguo 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 A lucha wiki ¿En cuántos ciclos se mide eso? Obviamente Podría volver En algún momento Alison y van a luchar Pero todos sabemos Bueno Lo que tuvimos En tu última lucha Fuera de stream Porque también hubo Una última lucha Fuera de stream Que fue En Viña del Mar Tú nos explicaste las razones Obviamente No las vamos a gustar Porque la explicó ella Ahí en el momento Era fuera de Del mundillo como tal Pero Tu cuerpo ¿Te pide una lucha más? Tu cuerpo La cuerpa La cuerpa La cuerpa ¿La cuerpa quiere luchar? Mira No sé No sé cómo referirme a este tema Hay muchas ideas En mi cabeza No sé si me pide Una lucha más Pero sí siento que me pide lucha Ahora No estoy diciendo que voy a volver No estoy diciendo que voy a volver O sí O sea No está viendo una lucha Está viendo varias No sé cómo definirlo Es que Claro Igual fueron 13 años de lucha Y Como dije El día de mi retiro Fue casi la mitad de mi vida Arriba del ring Entonces Es como difícil Desligarse completamente Del encordado Y ya sea De todo lo que eso significa Amigos Que tengan que ver con la lucha Entrenamiento Gimnasio Todo Es muy difícil Es muy difícil Muy difícil Entonces Yo estuve Muy muy alejada Por estos últimos meses Tratando de hacer como una introspección Y claro Si la lucha libre Se echa mucho de menos Porque es parte de mi vida Es parte de lo que De mi crecimiento personal Y profesional Ya sea como luchadora O como profesional En lo que hago Entonces Es un poco complicado Ahora Me gustaría volver Quizás No lo sé Tal vez Quien sabe Pero Ha puesto una lucha Así que Empecemos Te paso un par de doritos Pero no creo La verdad no creo O sea Quien sabe Hay que Ver Que dice el tiempo Porque Por lo menos La semana Tu has estado subiendo Fotos del recuerdo Subiste una como Señorita Evans Muy poco Recuerdan Que fue con los comienzos De SNL Cuando todavía estaba En el teatro Fue manager del glorioso Si Del glorioso Celso Tiberio Martínez CTM Un saludo A nuestro buen amigo Celso Que hace tiempo Y los echamos de menos Que no ha luchado La última que luchó Fue en Fight Iba a luchar ahora El sábado Pero no como Celso No Bueno Me equivoqué Perdón También subiste una foto Cuando estuviste en Brasil Así es Ahí con Brasilian Rosaline Federation 2012 Tenía el pelo rojo Si Ahí está Ahí con Hellspawn Así es Fueron los dos No me vas a ver Solamente los dos Si Fue Super buena experiencia Ahí Es cuando Fue cuando Empecé a conocer A la mayoría De los luchadores Latinoamericanos Conocí Argentinos Conocí Peruanos Conocí Ecuatorianos Y a los mismos Brasileros Pero Fue una experiencia Increíble Fue Un viaje Super express Porque fue un fin de semana Y el fin de semana Completo de lucha Pero fue muy entretenido 24 horas de lucha Pero La raja Aparte Tú fuiste parte Del torneo Internacional De lucha libre Así es Con donde estuvo Kenta Super crazy Y otros chinos No Tú tuviste Un evento Antes Fui antes Fue antes Fue antes No Ojalá hubiese sido Parte del torneo Pero no En ese tiempo Reclamo En esos tiempos Ese no se llamaba Torneo Internacional Era torneo latinoamericano Y había puros chinos Japoneses Más buena Sí Esa es todo igual Claro Ojalá hubiese sido Una buena experiencia Pero no Yo no fui a ese torneo Se lo perdieron Pero sí Fui antes A Brasil Antes del torneo Sí Tuviste experiencia Fuera del país Tú no alcanzaste A Japón ¿Cierto? Fui a Japón Pero no a luchar Pero a entrenar Sí Fui a Japón Pero ahora estuve entrenando En el Doyle de Ice Ribbon El maestro No me acuerdo Cómo se llama Porque siempre vi su nombre En japonés Y no sé cómo No sé cómo Le hizo Rayitas Eran rayitas Rayitas cuadrados Casita En una casa Claro Un waffle Pero fue una experiencia bacán Hasta el día de hoy Pienso en volver ¿Quién sabe? Sí Si en Japón El leí por todos lados Que es bacán Tenemos a nuestra buena amiga Kari Que es la primera chilena Perteneciente a un ruta En Japón No es la primera luchadora Chilena El luchar allá Valga la redundancia Que en ese caso Pues Stephanie Baker Pero ella es la primera chilena En pertenecer como tal A tener contrato En Japón Lo cual es bacán ¿Tú cómo ves El asunto De que las luchadoras Hoy en día Puedan salir Afuera de nuestra heroía Tuvimos a Satara En la W En el May Young Classic Se vienen más sorpresas No puedo adelantar nada Pero algunos Algunos rumores ya salieron Ojo No estoy ni confirmando Ni nada Pero no sabemos Lo que ha sucedido Stephanie Que creía Algo tiempo Tú que también Tuviste afuera No sé si Cristi alcanzó a salir No alcanzó a salir Domina creo que luchó En Brasil una vez O en Argentina En Argentina Bueno A mí la verdad Me parece perfecto Me parece que Que Como luchadores Que somos Hemos estado luchando Por un puesto En el extranjero Y La empresa Las agrupaciones Nos valoran Donde sea que estemos O sea Obviamente El tema de Satara En la W Fue algo Pero súper especial Para la lucha chilena Y especialmente La lucha femenina Y El hecho de que Podamos salir a luchar A otros países También A nosotros Como que nos Empodera mucho más Creo que La lucha femenina Es como Una parte súper importante De un show Para mí No sé si ustedes Pensarán lo mismo Pero Creo que Cada día Que pasa O cada año Que pasa Va evolucionando La lucha femenina Y se ha ganado Un espacio Ya sea En los shows nacionales Como también En los internacionales Así que El hecho de que Hayan luchadoras Que sigan saliendo Me parece excelente Así que Que tengo Más luchadores Entonces Así es Faltan Hay que botar Las pichas Ahí entonces De hecho La semana pasada Estábamos hablando De eso Con Con Samantha Yo le decía Que Desde el 2012 Aprox Que yo sigo La lucha Bueno Las chiquillas Han mejorado caletas Pero Don Perillas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está ahí hablamos Es siempre la culpa Ya Como tú hiciste la gauta Tú tenés que presentar La canción Porque no vamos a ir A la primera tanda comercial Y la única Porque después Seguimos de largo Así que Usted presente La canción Y hágase cargo Se viene Es que El horseman Con One way to hell Ahora sí ¡Eh! Está bien Que Ahora sí Volvemos Con el programa Que vale tu ley A través de Radio Hoy En su señal De la www.radiohoy.cl Y también En la app Que pueden Encontrar En Google Play Y también En la 115.89 De la Aprendita AM En radio GTA Estamos en Radio Latino Ahora sí Aprovechemos Que Talizot Y tira Todas las preguntas Había una Sí Había una Pregunta Dark Dante ¿Qué pasó con Harold? Porque Lo vimos en Instagram Que salía en blanco Y negro Y alguna info Nos llegó por ahí Pero queremos hacerla pública Porque queremos ver El mundo arder Y porque no queremos Hacernos cargo nosotros Justamente Que todos los comentarios Son responsables De hecho De hecho Mandamos un huevo Justo a preguntar Por Facebook Para que pasara viola El palo blanco Bueno Igual Lo de la foto Y que saliera en blanco Y negro Era una talla Una talla Que se nos pasó a todos Pero Harold Está En un descanso En un descanso Lo mandaron a dormir Se fue al rancho A la banca Sí En un descanso Así que Por eso sale en blanco Y negro Más que nada Era para huevearlo ¿Podemos verlo Durante el año? ¿Quién sabe? Depende De cuánto descanse Claro El mismo Harold Está diciendo Que ahora es skater Entonces No sé Si vaya a volver ¿Ah? ¿Te mandó un mensaje? No Pero si lo ando publicando En todas partes Que se aburrió De las luchas libres Y que ahora es skater Dice Dice que Se aburrió De las luchas libres Y de Los fanáticos mongolos Sí Seguramente No van a encontrar Buenos mongolos Haciendo Se aburrió De caer en el ring Para caer en la calle Claro Un gran negocio Gran decisión Hay más terreno No comentaste Que Nicolás Franco Nuestro fan destacado Hay que recarcarlo No es que nosotros Elijamos Hay que explicar Que nosotros No elegimos Los fans destacados No eso es heavy Facebook Sorry No había No había scrolleado Hacia abajo Confirma que Está haciendo tu biografía No autorizado No autorizado Y de hecho No autorizado Bueno Me acabo de enterar Bueno Cuando Cuando tenga algo Que preguntar Me Lo puede hacer Inbox Pregúntenos Gracias Gracias por Informarme De mi autobús Que alguien está escribiendo Sobre Saludos para Lázaro Que está viendo La transmisión Uy Gracias por Que se muera Se muera Sáquenlo Chavo Tienen preguntas Para el chapanchito ¿Para qué lo traje? Para rellenar Aprovechen Para rellenar El puesto del gringo Que no pregunta nada Vamos Otra pregunta polémica Creo que fue En el último evento De streaming ¿Qué pasó? No No pregunté Lo pregunto No lo pregunto Esas preguntas Me corresponden a mí Es que yo no la quiero hacer Entonces si me corresponde a mí Y yo no la quiero hacer No se hace No se hace igual No Queremos saber Si Satara vuelve O no vuelve a like Después de lo ocurrido En el último evento El fue en el último ¿Cierto? Ahí se ve Los pelos volados No sé Mi memoria es malísima Ok Pero Mira A ver ¿Cómo explicarlo? No sabe cómo decir Soy una persona Absolutamente profesional Ya Y yo me encargo De lo que es mejor Para los negocios Ahora Yo no puedo Traer gente obligada A la X Así que Si vuelve O no vuelve No depende De mí O sea Tiene las puertas abiertas Sí Tiene las puertas abiertas O sea La decisión está del otro lado Exacto Ahora A la X No le hace falta Porque Para eso tiene Un roster Importante Pero Yo no le cierro las puertas Soy una persona De negocios Y bueno Igual la moda de Satara Ya está pasando un poco Así que ya no es tan importante Pero Pero Esta es la puerta abierta Aviso Por si acaso Si quieren Comentarios Mensajes Al Whatsapp Al Whatsapp No claro Lo pueden mandarlos Por Whatsapp Por Facebook Por Ingo Si quieren cobrar venganza Líganle O lo responsable De lo que dice Ojo De hecho Todos los comentarios Son mi responsabilidad Es que Ese es mi talento Si es mi responsabilidad No pasa nada Ya Es como Ah es culpa de este güey Ya no importa Alguien más tiene alguna pregunta Sin miedo ¿Quién más pregunta? Que pregúnte la salud Yo pensaba que venían así como Lleno de preguntas No Yo viene contenido por lo menos Ah Por mi parte Igual que nos cuenten un poco más De tus inicios De lo que ha sido Porque contaste como partido Como fue todo Ese Pregunta Claro ¿Te gusta el choclo con mayo O con mantequilla? ¿Tangananito o tangananá? Esa es la siguiente Con mayo Con mayo Aguante la mayo Yo tengo una pregunta buena ¿Se vuela con caca? Uno dijo que se vuela Todos sabemos que nuestro amigo Desde el Roto Si se volaría con caca Un saludo Todos recordamos En el tiempo De que String Club O la mayoría De sus luchadores Fueron parte Del campeonato nacional De lucha Así es ¿Campeonato extremo Nacional de lucha En ese tiempo? Sí Porque tenía renombre No No tenía ese renombre Pero era casi todo Extreme Y después Tomaron caminos distintos Si hoy en día Pasara Que SNL Les dijera Queremos volver a repetir Un stream Versus SNL Tú Como la jefa ¿Lo veías un buen negocio? Realmente No hay algo Que te emocione Sí Lo veo Como un buen negocio No lo había pensado Pero La verdad Empieza a cobrar Cachín Cachín Si se va Vamos a subir la entrada Chao Para que no vayan Van a bajar las acreditaciones Chao A menos uno A menos uno No No Yo creo que sí Que sí O sea Si soy sincera La mayoría No El roster de Extreme Igual es potente A mi consideración Obviamente En mi equipo Y yo por algo Los tengo ahí Obviamente Es bueno Es bueno El roster de Extreme Es bueno Y se puede enfrentar A cualquiera Entonces Si la gente de SNL Quiere Verse las caras Con Extreme Bienvenido sea ¿Y qué tal El roster de SNL Para ti? Para mí Personalmente No me gusta Ahora Si tiene buenos luchadores Como mi hermano Obvio Es lo que le gusta ¿Y el resto ¿Qué pasa? Está Alexandra Que debería seguir Siendo la campeona Y eso Los demás Son buenas personas Buena onda Buena onda Se sabe Quienes son De ahí De planta Y quienes Son invitados Pero Es una propuesta Interesante Digamos Es interesante ¿Se daría? Sí Si se da La actriz haría lo mismo Si se da Bacán Pero yo creo Que SNL No estaría dispuesto ¿Por qué no? Porque igual Ellos han tenido Problemas Con algunos De nuestros luchadores Probablemente Pero está durmiendo Está durmiendo O sea Con una que está En blanco y negro En una foto Ahora que no está Pero ahora que no está Y llevándolo netamente Profesional Sí ¿Quién sabe? Porque puede tener Tus roces con alguien Pero si es bueno Para un negocio Exactamente Es lo mismo Que pienso yo Por Por plata bailar ¿No? Así es Exacto Por plata bailar El mono Y según Un buen negocio Bienvenido O sea Muy bien ¿Y podríamos ver Alguna alianza Con alguna otra Agrupación De legión? O sea De legión De región De región Es que me volví chino Así de legión Estuvimos Estuvimos haciendo Unos negocios Por ahí Pero no se han Concretado Así que No sabemos Si a futuro Se concreten O no Pero ¿Quién sabe? También ¿Podría pasar Algo en Rancagua Tal vez? Con cualquiera Menos DLA No sé Digo yo No lo sé No lo sé Debo decirlo en vivo DLA Vale que ya Le deseo la muerte Esteban Blaze Y me hago cargo Y me hago cargo de eso Bajo la ignorancia ¿Por qué? Ah Larga historia Muy larga historia Nos faltaría Como una hora De programa Pero es que soy especial Especial como De la Teletón Una cosa así Ya Ok Listo Suficiente para mí Y Ah Todo esto Me mandaron un like Hablábamos afuera Fuera de pantalla De lo que Se confirmó Esta semana De la creación De Chile Pro Wrestling Una nueva escuela No europación Como tal Porque no sabemos Si que va a llegar A ese evento De El 23 veces campeón De la lucha libre Chilena Paul Slander Su nombre es Paul Slander El 23 veces campeón De la lucha libre No la que han 24 No 23 Es que yo viajé al futuro Y les dije que ganó Un campeonato Sí No dije Chile Pro Wrestling Chile Pro Wrestling ¿Qué te parece Ya sabemos Esa como Masividad Que ha Que ha pasado últimamente De que siguen Y apareciendo Agrupaciones Una tras otra El mal que siempre ha pasado De que Me enojo contigo Muchas Voy a crear mi propia agrupación Con Juego Atrasar Y Mujer Me parece una vergüenza Se perdieron Mi gran comentario Vieron que la estamos viendo ¿Viste? Por favor repita No es que me parece Una vergüenza Porque ya cortenla Si ya estamos Creo que la lucha libre Ha Elevado su nivel Y ya no estamos Para agrupaciones De que me enoje contigo Así que me voy Y hago la mía Creo que ya no estamos En tiempos de eso Tres personas Por agrupación Exacto Y además ¿Para qué? ¿Para qué más? O sea Yo sé En carne propia Lo que significa Cual es la pega De De encargarse De una empresa O agrupación De lucha libre Y Imagínate Imagínate Que haya tanta gente Que se encargue De lo mismo ¿Por qué no? Todos Juntamos nuestra fuerza Y hacemos que la lucha Sea mejor En vez de cada uno Tener su propia agrupación Por su lado Ojalá que alguien la escuche Encuentro Encuentro que es una tontera Una tontera Y una pérdida de tiempo Para todos Incluso para los que están creando Sus nuevas agrupaciones Tal como dijo alguna vez Pero Rancel Lucha libre Para todos Y con todos De hecho es heavy Porque si lo llevas Ni el catastro ¿Cuántas agrupaciones Slash empresas Hay en Chile? No, en Santiago Porque afuera Solo en Santiago Hay como 30 En Santiago lo que me importa El resto de los lugares Está bien Si hay algunas partes Que no tenían Y algunos que están recién Sí, pero me refiero A un catastro en total Porque un ejemplo Súper random Tenía un amigo Slash Alumno Que estaba haciendo Una tesis sobre Lucha libre chilena Y parte de la tesis Era Hacer un catastro De cuántas agrupaciones Existen Y cuántos eventos Hacen Murió haciendo esa hueá Loco se lo echó Todavía estaba buscando Solamente te diré Que se lo echó Porque le dije Mira Esta opción no existe No existe este registro Entonces tenés que inventarlo tú Para que existe un registro Por ende Busca por todos los Facebook De cuántas agrupaciones hay Ve los afiches que hay Desde cuándo están haciendo eventos Y el loco no Todavía está buscando Yo lo que supe por ahí Que no obtuvo el pase Cachándose A eso mismo apunto O sea Cuántas agrupaciones Tienen que haber Para que se ve La vispada Decir lo que se Es que ya Paremos Y mejor Potenciemos esto Exacto Bueno Es cosa de darse cuenta Hace rato Cuando está empezando el programa Cuántos eventos Van a haber mañana solamente Sí Imagínate O sea Creo que es demasiado Y ya No sé Es una pérdida de tiempo Imagínate que Hay que Si todos quieren Tener un espacio En la lucha Alguien los tiene que cubrir Y uno tampoco tiene tiempo Para estar en todos lados Entonces Y además Aquí andamos con cosas Si no todo el mundo Puede ser luchador Tampoco O sea Hay gente con talento Y hay gente que no tiene talento Y hay gente que Entra en tres meses Y se cree luchador Y en verdad No puede No puede ser Entonces Y en seis meses Se quiere subir al ring Exacto No puede ser la agrupación Como en los cuatro meses Claro Entonces es como Ya paren Es como Siento que es Faltarle el respeto A la lucha libre chilena Y es como No querer darse cuenta Que a veces Uno no tiene dedo Para el piano Nomás Y no porque No porque Aquí no me quieren O no me dan un título O porque no me dan Una chance O porque no me dan Una lucha estelar Me voy a ir Y hacer mi propia Es como Es como que me pico Y me llevo la pelota Una wea así La pelota es mía La pelota es mía Y voy a jugar a otro lado Exacto Entonces como Me parece Que ya deberíamos Parar con este tipo De cosas No sé si ustedes Están de acuerdo conmigo Yo soy de acuerdo Todo el rato Lo discutimos todos los días De hecho es que Yo creo que hace Cinco años atrás Un poquito más Ya te entiendo Que No sé si tomarlo Como la chacota Pero que era más desordenado Pero ahora Se llegó a otro nivel A un nivel tan profesional Que ya loco Profesionalicemos todo O sea Si ya no tenéis Los dedos para el piano Para estar sobre el ritmo Aborta de otra forma Porque supuestamente O mata O mata O supuestamente Te gusta la lucha libre Te gusta estar sobre el ritmo Pero si ya me hay tanto Este deporte Haz otra cosa Por ese deporte Pórenselo de otra forma Ya sea Comentarios Ya no eres bueno Para los comentarios Producción No sé Hasta lo más simple De encargarte De las redes sociales De promocionar O diseñar Un aficho Claro Comprar Entrar Invitar a tus amigos No sé Para que ellos compren Pero ese es el punto Ya llegó a un nivel Más alto Entonces hay que Profesionalizarlo Y los locos No te fuiste a subir al ritmo Haz otra cosa Pero hazlo porque Realmente amas La lucha libre Sí, bueno De hecho El tiempo también Se ha encargado De que varias Empresas Slash Agrupaciones Que antes le iba bien Y que no se han podido Subir al tren De Mejorar Hayan Empezado A Bajar en su público Etcétera O sea O te subiste al tren Te pusiste las pilas Y empezaste a hacer algo De calidad O en verdad Córtala Basta Y retírate Y deja de Estorbar O sea Suena pesado Pero en verdad Es verdad Porque nosotros Igual hemos dicho Que aparte El público De personas Que así Tampoco es tan grande Son los mismos Entonces Más encima Nos sentamos de mismos Exacto Van al mismo lado Y se conversan Con la misma gente Nos llevamos la silla Para los mismos Entonces Al final Eso También deja de aportar Porque al final De cuenta Alguien no fue a una parte Porque no podía O porque quiso el otro lado Y listo Y tú perdiste O no estás aportando Lo que quieres O no tienes algo Que sea bueno Claro También hay un posicionamiento De De la misma Agrupación Empresa Y que es de marca O sea Si tú me preguntas Y reconozco Como Cuatro o cinco Acá en Santiago Que para mí Son importantes Y el resto ya Chao Entonces Tercera liga Claro Entonces Era como decía hoy día Vamos a dejar Clandestino Clandestino El regreso Que son la gente Que no alcanzó A llenar Clandestino Van a entrar A otra agrupación CNL Stream Y dejemos Todos los Y ahí tenemos Que llenar Con todos los demás Mira Por ejemplo Acá en los comentarios Todos te toman Que están de acuerdo Que están muy bien Por ejemplo Le mando un saludo A mi buen amigo Víctor Loaiza Él es de Iquique Miembro de Impact Iquique La primera agrupación Que se formó en Iquique Que dicho sea de paso A ellos Les puedo decir Ellos partieron Entrenando en la playa Ellos se sacaban La cresta No tenían ni ring Imagínate A ellos les costó tiempo Eso puede ser que Estaban cocidos Pero a ellos les costó No sé si estoy equivocada Pero recuerden que incluso Fueron a entrenarlos allá Y le hicieron un ring Para que Ellos se esforzaron Y al final Iquique Era un lugar Donde no había lucha No es como aquí en Santiago Y que puta Todos los fines de semana Tenían 20 shows Ellos tenían Entre comillas más cercanos Era Full Antofagasta Y Arica Lucha Libre Que son las más antiguas Allá Siendo Full Antofagasta Una de las más antiguas Junto con StreamCamp Lucha Libre También Que buen ejemplo Me llevo la pelota Dice Don Patricio Galdame Nuestro Yo también me llevaría la pelota Se mandaría un Kiko A ver Pero para qué Especifique Qué tipo de Kiko Por favor Entremos en detalle Tú vas a decir Kiko Vamos a llegar a ese A ver Ejemplifique su Kiko Por favor Sí Claro Justifique Chao Por favor ¿Viste qué voy a decir Hablar? No No voy tan serio A todo esto En algún momento En todo tu tiempo Que has luchado Estás topado con alguien Que realmente No Con este no lucho más Este está negado Este debería morirse Ojalá le Le parte un rayo Que se retire Ojalá leepra No sea algo ¿Leepra? Mójese el potito Espera El que está contándolo Son varios Lo que pasa es que Mira yo Hasta hace Uno o dos años Atrás Era muy abierta A luchar con gente nueva En especial De hecho Mucha gente Hizo su debut Luchando conmigo Porque No sé Porque me parecía Que era Como Ser buena samaritana Y tratar de entregar algo A los nuevos A los nuevos Sí Hasta que llegó Un momento En que eran todos Bueno No, no No, no Hasta que llegó Un momento En que Consideraba Que la gente Probablemente No estaba tan capacitada Para subirse al ring Que me estaba poniendo En riesgo yo Entonces Después Dejé de hacerlo tan seguido Pero si me preguntan Un nombre así En específico De con quien No lucharía Que luché Y no Me van a adiar Porque en verdad No me acuerdo Así de malo Así de malo Así de malo Que no se acuerda Oye Voy a ir a nombrar El último mensaje Que me enviaron Ya Yo no Por favor Omite lo último Que dice No, no Si lo puede decir Lo voy a decir Todo porque me vale verga Total la responsabilidad Felipe Andrés Jarpa Moya dice En Conce pasó lo mismo Lo de Ay me enojo contigo Me llevo la pelea Y la otra Agrupación Es un capricho Del enano verde Y manda un sapito Eso no Es un sapito Es un sapo Es un sapo Es una rana En el medio sapo Es una rana Necesito saber Quien es El enano verde Rana Ah Perdón 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 Bueno eso dije No un sapo Es una rana Mira Está pasando que En casi todas las Las ciudades Siempre hay Más de una agrupación Obviando a Arica Que Arica se ha mantenido firme Full de Antofagato Aquí son lo único En la Serena Que está culto Lucha Libre Pero ellos siguen entrenando Ellos No han hecho eventos Lo cual yo lo encuentro muy bacán Porque ellos se mantienen ahí Piola Está hit Lucha Libre en Temuco Puerto Montt Dijiste Temuco No, hoy día no sé No, si no está Y Puerto Montt Lucha Libre Obviamente en Puerto Montt Y tal capo Que estén en regiones Está bien Porque llegan a un público Que obviamente No se va a pegar El pique de Avenida Santiago Donde tiene uno Una agrupación Y ya está bien Claro Y está bien Lo digo experiencia personal Que soy de Valparaíso Entonces es uno Claro Es uno Pero Lo que hay en Santiago La cantidad de ahora Que también hay en la quinta región Es demasiado Demasiado Entonces No sé El hecho de que La gente se desgaste En irse Y hacer otra cosa Para que Más encima Se tengan que pelear Las 50 personas Que van al show Me parece Insólito De repente Voy a ser súper sincera Yo cuando me fui de explosión Me fui en Mala Y no volvería jamás Pero tampoco Tampoco Es como que Me iba a ir A hacer mi propia agrupación O sea Uno puede perfectamente Ser independiente Ir para allí Para acá Etcétera O sea No necesitas Hacer toda agrupación Paul Slender Por favor Por si acaso Es más fácil Es más fácil Arreglarte Con la gente Que te tiene Mala Y conseguirte Una luchita Por aquí Por allá Y te ahorrar Toda la paja De hacer otra agrupación O entrenar a otros O entrenar a otros Dentro de otra Agrupación que ya existe Que van a estar Luchando en cuatro meses más En un show de mierda O para que después Se vaya uno Y crea otra agrupación Exacto Entonces así Es como las plazas Sí Exactamente Como las estrellas de mar Se les corta un bracito Y de ahí sale otra La vida se abre camino Muy bien Cha Llega el momento De que nos vamos A la siguiente canción especial De la banda independiente Seguimos de largo Ojo Aquí no tomamos comerciales Así que Porque A la vuelta vamos a hablar De Femme Ah ya Súper Así que ¿Qué vamos a escuchar ahora? Manden sus preguntas Sí Por favor por Whatsapp O si no A nuestro Facebook Que estamos recién O vengan acá O vengan acá O vengan acá a la radio Y no en Matos Rejola 0825 Estamos esperándolos ahí Ya Aquí se viene Dixie Goat con What's going on Eso no va así Puta que pronuncia lindo Usted caballero Puta que fue mala Lucha con We Y justo estaba hablando De eso Porque ahora Así volvemos Después de haber Escuchado a Dixie Goat Exactamente Muy bien Le dijiste bien Dixie Goat Estaba hablando de Femme De lo que nos parece A nosotros Yo sé que a mucha gente Le encanta Que Femme Era una idea buenísima O sea Íbamos a tener por fin Un evento solamente Con las mujeres Luchadoras Chile Puedes decirme No No son muchas Pero eran Las que había No es que era lo perfecto O sea tenía A Alison Evans Tenía ella A Christy Tenías a Satara En ese tiempo A Tiffany Todavía A Jesse A Jesse Tenía A Frodita A Electra Electra A nuestra buena amiga Morgan A Red Quinzel Y su voto Va por separado No sea machista Machiste Machiste Habían Venía Fiera Salvaje El Norte El Norte Cielo Violeta Cielo Violeta De Valparaíso Domina Christy Christy Electra Electra Alison Christy Bueno Sí Era una buena idea Que no se llevó a cabo bien Pues claramente Pero Puta También Hay que saber Y hay que asumir Que Mucha culpa O sea Sí Hubo mucha culpa De la organización Por un lado Pero también Muchos fanáticos También se dieron la paja De tirarle tierra A la hueá Y hay que Estar claro en eso Siempre Y no solamente Fanáticos Sino que también Los propios luchadores Se encargaron De tirarle caca A ese proyecto Con pala ¿Por qué? Pero la people Antes de ver el evento Sí Cuando se promocionó Empezaron a lanzar mierda Y lanzar y lanzar Sí Cuando dijeron Hay un show solamente de mina No esta hueá Va a valer Callampa Va a ser terrible Se nos fue Entro en la lista A nuestra gría Sada Fénix Por luego La salita La mano que aprieta La que dice Límite La verdadera Luchadora de Chile Y si no Al límite le pegan Así que Claro Y Sí Entonces Claro Hubieron varias cosas Varios factores Que influyeron Yo creo En el tema de FEM Partiendo por la producción Porque el primer show Primero se cancelaba Después no se cancelaba El ring llegó a la hora Que abría el show La gente estaba esperando Afuera Pero mira los conces No Eso 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 es una Eso es una calumnia El ring llegó Veinte minutos Después de que empezaba El show Bueno Para que vean Deje de mentir Por favor Para que vean Entonces Seamos precisos Y obviamente Cuando ya empezó El show La gente ya no estaba Ni ahí con el show Estaba súper molesta Digo Paré Está mirando La transmisión Y el weón Mentiroso Por algo que está aquí ¿Qué haces viendo La transmisión? Acá va a conectar Y están haciéndome Ataque gratuito La gente Brol Y yo le quería Promocionar el podcast A la manga Chucha De su madre Marí con el culiao ¿Tienes en la casa Weón? Sí No Si Le damos sincero Diego Pagué Vino a dejarte Y después dijo Que estudiar A dos manos Aquí hay un comentario Importante Dicen El Lázaro es entero Weón Saludos cordiales Ataque gratuito De la gente De Brol Nada que decir Justo innecesario Lo voy a Dejarle mi like Oye Ese es mi like Tu like Tu like Ataque gratuito Pero bueno Bueno Como estaba hablando Mala organización Mala coordinación Igual a un desastre Y el segundo show Era como Técnicamente Creo que nadie quería ir No después No Nadie quería ir Nadie quería ir Porque obviamente El primero Fue una pésima experiencia Para la gente Debo interrumpir En esta parte Yo del primero Salí con tres derrames cerebrales Y diarrea Y luego asistí al segundo Y dije Puta igual El primero no fue tan malo No pero es que mira Puta No es que Quiere defenderlo Pero Si se ponen a pensar A ese show Que le tiraron Tanta caca Que decían Que iba a valer Cayamba Porque eran luchadoras Solamente mujeres Etcétera Bueno En ese show Estaba Satara Que estuvo En la WWE En ese show Estuvo Yesi Que estuvo En el tryout Ya con eso Cañaron las bocas Suficientes Entonces En ese show Estaban las luchadoras Que han salido Al extranjero Entonces Con que cara Weon Con que cara Venían a decir Que era de poca calidad Etcétera Ahora Pero Puta No sé En ese ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Dos años? Dos años Sí, dos años Ya, hace dos años La gente le tiraba caca A la lucha libre femenina Y ahora Vean Dónde están Y Si se ha decidido Ahora te digo Que estarían todos Tirándose Para ir a verla Y ojo Que después Claro Y ahí estarían Todos Todos los weones Que no cachan Nada de lucha Pero que se quieren Y jotear a las minas También estarían ahí Continúa la frase Jotear Salió buena esa Continúa la frase Porque eran weones Pajero Saludos Saludos Yo quiero Yo quiero Yo quiero ponerla Sobre la mesa Así pa Mira Y decir que Dio la bendición La idea No Caballero Se saltó un comentario Brian Vega dice Lázaro es entero Y saludos Yo quiero decir algo Un tiempo Un tiempo después De que se hizo El segundo show Show de fem Se hizo un show Si es que no me equivoco En clandestino Con la misma temática Y la wea fue la zorra Literal Literal La zorra La zorra Es que el tema De hecho Siempre lo hemos hablado Entre nosotros Y creo que mucha gente También lo ha hablado El tema del fracaso De fem No fueron las luchadoras No fueron las luchas Tampoco Fue la mala organización Y a lo mejor La cartelera No sé Tenía sus detalles Pero Pero hay luchadoras De calidad Y podéis contar Historia Sí, ese es el punto Voy a contar historia Era un primer show Te podéis mandar un ranazo Está bien ¿Un ranazo? No lo invoque Por favor Perdón, perdón Te podéis mandar un condoro A nivel lucha Y está bien Pero cuando la producción En la que falla Ya ese es un problema Que escapa de las manos De las luchadoras Además que viene Con un problema En lo lamentable Que le echa la culpa A los que estuvieron Claro En la cara visible Claro Entonces A experiencia Estuve ahí Vi los dos shows Me gustaron La temática Era genial La distancia Era a la cresta Sí, eso era como La única queja Pero También que la entrada Ya era a la cresta Sí, la apurencia Entrada Era muy lejos Pero A mí me gustó Lo que también comentaba Hace un rato Era el El sello Que estaban teniendo Como ya Lucha exclusiva Femenina Tanto los colores Que también había salido La temporada de glow O sea Tenían todo Un boom perfecto Incluso la música Que colocaban Era genial Pero Claro La producción Fue donde se cayó Y que le echaran Toda la responsabilidad A las luchadoras Y encuentro que ahí Estaba mal Hay otra cuestión De por medio Que ya es Siempre le echan la culpa A los que están luchando Claro O sea Al final Mira Todas nosotras Las luchadoras De Femen Nosotros Obviamente Hicimos reclamos Y los descargos Oye ya Porque me decían Pero no lo voy a hacer Ya Lo que hacen Es que acaban De mandar un comentario Es que fue nuestro ranazo Así que Estamos escuchando Es que se me han dado Un manso comentario Mira Yo lo voy a leer Yo lo voy a leer Por favor Por favor Felipe Andrés Jarpamoya dice Normalicemos decir ranazo Cuando se hable De cagar Y ahora Si tú sigan ¿Qué pasó? Nos pidió Volando abajo Nos cagó Ya Ahora Sorry Sorry Me rané Se le da Me rané Me rané No la rané No la rané Bueno Todas las luchadoras De FEM Nosotros hicimos Les dimos a conocer Nuestra molestia A la producción De hecho Antes del segundo show Nosotras Queríamos Nosotras Poner la lucha O sea Nosotros hacer La propia cartelera Nosotros encargarnos De varias cosas Cosas que Un par de semanas antes O sea Nos había dicho que sí Y después un par de semanas La cambiaron Entonces nos cagaron Con la weá Y al final Nosotras somos La cara del evento O sea ¿De quién hablan? De las luchadoras Y del show de Mina Que fracasó ¿Cachai? No hablan del productor Que no lo hizo bien O que no estuvo O que no tenía experiencia En el rubro Y por eso no No lo hizo Porque nosotros también Obviamente dimos Todos nuestros comentarios En que había que mejorar En que había que ponerle ojo Que es lo que no Que teníamos que hacer Etcétera Entonces Nosotras estábamos Molestas con eso Porque era un importante Proyecto para nosotras Si no es para menos Si son ustedes Las que salen para atrás Si no es el productor Nadie se va a acordar de él Son las que estuvieron No, las mujeres Le hicieron mal Claro O sea El show de Mina Es el que fracasó No es el weón Que hizo mal la pega ¿Cachai? Sí Yo de hecho leí Durante esa semana La semana del segundo show Si es que no me equivoco Un show para ir al baño Comentario de mierda O sea Ese comentario W Como se llama Al principio del 2000 Al final del 2000 2010 Que era como Ah, lucha de Mina Ya voy al baño O sea, estamos hablando Ese comentario Comentario venca Hoy en día Hoy en día Tú ha sido un show Solamente con mujeres Se llena Tipo Sea en la bóveda secreta Sea en el club chocolate En el trato novedad Sobre todo si en la bóveda O en el chico O en Pero más allá de eso El hecho de que Si tú lo hicieras No sé Con el caupolicano Hoy en día Se llena Hasta hay gente Que no tiene idea Lucha en el baño ¿Por qué? Porque son mujeres Claro O sea Lo mismo pensábamos Nosotros con FEM Pero Era otro tiempo Pero Era otro tiempo Como dice acá Pero igual No se organizó Si al final de cuentas Si las personas Están esperando mucho rato Obviamente van a estar choreados Cuando empiecen Ahora No están de la misma forma Hubieron tantos factores Que fueron Y que significaron Un fracaso En el evento Que Ahora Lo más triste Es que Por culpa de una producción Pésima y mala Mataron la marca Es decir Que lo mismo que decía Lázaro Si traí a la actualidad De nuevo La marca FEM No va a funcionar Pero solamente O sea No por la calidad de lucha Simplemente porque ya está En la retina De que Que fue un fracaso Ese se llama Se culpa al productor Ese se llama Efecto internet explorer Claro Exacto Ahora Ahora si quieren Yo puedo organizar Un evento Femenino Estaba preguntando Pero Les voy a venderle A entrar al tiro Bien loca Bien loca cada una En verde Dos patos Y les doy una silla Me la puedo llevar Ahora Pero la silla La van a entregar Y la entrada El recinto Va a ser corta Amanda Esther pregunta ¿Quiere saber Quien es el weón? Se llamaba El nombre De El ruta 10 millones No Se olvidó el nombre Gustamante No conoces Pablo Gustamante Pablo Gustamante Creo que era Para que lo localicen No me acuerdo Bueno pero El era el tipo Que organizó El artífice Del título Este que parecía Una bandeja Ya saben con quien No trabaja El Tingle El Tingle El Strong El puede haber tenido La mejor idea del mundo Puede haber tenido La mejor idea del mundo Pero weón Si querías hacer Una idea buena Tómatela en serio No vas a Y ahí estamos volviendo El tema que hablamos A la anterior El No mal Es profesionalizar Claro Pero vamos a eso Profesionalizar Le digo a Felipe No DJ Planeta No produjo FEM Todavía no existía Era del mismo calibre Si Si Va a ser Ahora va a ser Un FEM con la plata Tú tuviste la No sé si Suerte Mala suerte De trabajar Oportunidad El gusto En el stream Si Y en Fight Y en Fight También Si Que te pareció Todo lo ocurrido Con el Más allá de que nosotros Siempre hemos dicho Que Planeta Era muy buena gente Todo lo que lo conocimos Era muy tela Y eso Cosa que nosotros Después no esperamos A mi no me cagó Porque no tengo plata No a mi tampoco Si No hubiese podido No hubiese podido Pero a ti Que te pareció Te sorprendía Al igual que tú Si Obvio Si yo trabajaba con él En extreme Y en Fight Y Él Tenía súper buena voluntad Y de repente Cuando salió todo esto Yo no lo podía creer En qué momento Hizo todo eso Que es así como Mi planetita ¿No? No 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 Era O sea Para mi Era buena onda Y todas las weas Pero no era Mi amigo cercano Ni nada Buena onda Pero Incluso para Fight Se ofrecía hacer varias cosas Que nunca cumplió tampoco Pero que tampoco No significó un gasto ¿Cachai? Si Ni una perdida de plata Pero Con nosotros ¿Era juego en completo? No Conmigo no Y a mi A mi me regaló Un juego de Play ¿Original? Si ¿Original? Más decía Quería Quería ser galán ¿Ves? ¿Para que enganche? Claro O sea Buena onda Pero no Cuando supe todo No lo podía creer Pues yo obviamente Cuando todo esto pasó Una persona Con esa fama No puede ser parte De nada De los proyectos Pues obvio Así Chao De Fight Chao De Extreme Bye bye Nuestro buen amigo Jorge María Dice Que me devuelva la plata Buena gente Nada El culián Va a buscar Por mi Es que obvio Pues si A la gente Que se cagó Porque el guan Se lo cagó Puta Ya vamos a hacer una rifa Hablando de eso Tenemos rifa De guan Vengo a beneficio De los afectados Por DJ Ahora Ahora ojo Esto es personal Pero a mi también Me estafaron No fue él Y yo sé Lo que se siente Es horrible Si me acuerdo Que te vi la tele Si Si es horrible Puta Es como las weas Entonces Yo a ti amigo Al que te estafó A Jorjito y Llorón Dile Jorjito y Llorón Planeta Puta Te entiendo Caleta Te entendemos amigo Pero tendré que haber venido Le voy a poner un Menyora A Jorjito Tendré que haber venido Menyora Yo fui el primero Yo fui el primero Día sábado 13 de julio A las 17 horas En el centro cultural Va a quedar ¿Con transmisión? ¿O no va a haber streaming? Como normalmente Lo está haciendo streaming ¿O es más complicado? Yo creo que va a ser Un poco No sabemos Si hay internet En Rancagua No Broma Broma Si me quieren Ir a echar chucha En Rancagua Apáguen la entrada Y no tengo ningún problema Llegarán Llegarán De más No es bueno Eso lo logramos Ahí por lo menos Lo esperamos Por un video Que subió Arturo Walden Digo Perfecto Que él va a luchar Contra Francesco Ivasi Por el campeonato Absoluto de streaming Así es Que no pierda Así como esta lucha Todos los títulos Están en juego Todos El campeonato de Sodoma El campeonato en pareja Y serio Sí Los campeonatos ¿Quieren saber Cuáles son las demás luchas? Las Queremos saber Chan 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 Bueno ya La primera lucha Obviamente el min event La lucha por el campeonato Máximo de Xtreme Francesco Ivasi Contra Perfecto Band El Kiwi No sabemos Quién va a ser el ganador Tenemos la lucha El 21 Cuatro esquinas En donde están los dos Incluidos Así que ¿Quién sabe? Algo puede pasar ¿Quién sabe? Hay que ir a Arrancao A verlo O transmiten Por favor Cachín, cachín Cachín, cachín Obvio Por si no Claro Además No sé si le está en carucho ¿Qué le parece a usted? Denme su opinión Bueno la última Ah no le prende mucho La cambio No está bien Manten los mensajes al Bandy Dile que no vaya a pelear No Que lleve sanguchito Además de Bandy Y las otras dos personas Que estén incluidas En las cuatro esquinas ¿Qué otro luchador Le gustaría a usted Que estuviera involucrado Ahí en el espectro Del campeonato absoluto El Mesías vegano Owen Owen Yo voy por Owen La 9X Claro La 9X Yo creo que al Owen Con el arma secreta A Axel Se los cagaron Es que a Axel No sabemos si está lesionado Cuando a volver Axel tenía la lonchera Sí Axel tenía la lonchera Eso nadie lo percató Él tenía la lonchera En el banco Y se lo cagaron Se lo cagaron Yo creo que Owen Se merece La oportunidad Por el campeonato Si está bueno Que Owen Lo dejen de ser Como el hijo pródigo El tipo ya puede llevarse A cuesta una agrupación El loco ya es peluido Ya no es el futuro Ya está ahí ¿Cachai? Sí Ustedes consideren Que es una buena opción Sí Y yo doy una idea El límite igual Casi un invitacional Francesco Dibasi Estuvo el domingo pasado En Fénix Lucha Libre Peleando con No sé si llamarlo familiar Con Axel Dibasi Solo Axel Solo Como se llama ahora Y le ganó Yo creo que Siempre que se dé Axel podría visitar Y pelear contra Dibasi No por el título Sino pelear Para que Aparte se muestre Y muestren que hay otro Dibasi fuera de Santiago Siempre que Y que le saquen la chucha Y que le venga Igual quería mal Pero podría ser Ahí como para que La nota así como No me interesa Pero ahí está Comentario inútil En mi libreta Imaginaria Claro Comentario inútil ¿Y por qué Y por qué Está enojado Bandy No porque No ganó Siempre se enoja Pero Enojado De que quiere Ganar ¿Qué razón tiene? Se enojó No da razones Porque no ganó Porque tiene hambre Se enojó Porque le cancelaron Solo TV Bueno yo diría que Bueno Ya he tenido ¿Cuántas oportunidades Bandy Por el título? Harta Yo creo que Dibasi Debería Poner El subtítulo En juego Con los chavos Que no hayan tenido La oportunidad Hoy en día El Owen El Owen Deberían darle Una oportunidad Hace rato Y no lo veo Por el campeonato Máximo Richard Sánchez Richard Sánchez Que igual es un histórico No sé si todavía está Un histórico Que estuvo En el equipo En contra de mí Así que no sé No sé No sé si se va a demorar Un año O dos más En ir por el Pero oye Igual le podría servir Una vez a la IP Nunca se sabe Pueden tomar revancha ahí También podría Velear el mismo El Alma Secreta Madsen El Alma Secreta O Ditzel El hombre La Marraqueta Nunca ha tenido Una oportunidad Por el campeonato Tien razón Yo no se la daría Yo tampoco Pero es que no Me queda Me queda ese nombre Estamos hablando De quién O Nocturno Ya Nocturno podría ser El campeón En pareja Pero podría ser El doble campeón Bueno Exactamente Está en su momento Sí Yo creo que La bomba en el agua Te la lleva Come niños Más allá de los más veteranos Va a ganar Merece Una última lucha Por el campeonato Una última lucha Y que se retiene Dice No Que gane el campeonato Y lo deje vacante Porque se retira Es que todos sabemos Que Dibasi Cuando se enoja Pega fuerte Así que Nunca se sabe Puede ser última lucha Porque lo lesiona Ahí mismo Son dos Son dos preciosos Los campeonatos En pareja Los dosados ¿Con qué los defienden Los combos en la guata? Los combos en la guata Vienen con Adivinen Adamantium Nada más Saludos para Adamantium Que lo vimos en la Comic Con Estaban detrás de nosotros No sé por qué Pero Sí La nueva X La nueva X Va por Ahí está Owen Con el arma Con el arma Seguida Por los títulos en pareja ¿Quién sabe? ¿Y el campeonato Sodoma? ¿Con quién va Black Cambodian? ¿A quién le gustaría A ustedes ver Por ese campeonato? Oye Qué chistoso Cambodian Cierto, sí Sí Rencor dicen por acá Pero creo que se refiere Al absoluto ¿Rencor? Al absoluto? ¿Qué creen ustedes? Sí, podría ser Ha tenido un buen desempeño Este último año Rencor es de las figuras del año Así es Sí Lámina especial En el álbum De la lucha libre Sí Y es producto de la equia Sí Conste Aunque lo están ocupando por ahí Pero es producto de la equia Palo, palo Ya Bueno Black Cambodian Warrior Defiende su título Contra Vivian Mi Bueno Espera un poquito No me mate el programa No están echando Sí, ya nos están echando Pero síganlo Sigan, sigan Aquí le voy a Rápido, rápido Al atar Igual no Bueno, como nos están echando Nos faltan 5 minutos Así que No, síganlo No, síganlo No, y eso ¿No hay una lucha? Una lucha No, sí, hay más luchas Hay más luchas Pero que no la puedo contar Es que son las seguras Las que están por campeonato Eso de Alexandra Recuerden La rival Está por confirmarse No lo puedo decir ahora Pero también Roma en la equia Mira, se ríe Tengo aquí Nadie Siempre molestaron con eso Eso sería Sería épico Nadie se le ha ocurrido Nadie se le ha ocurrido Lo voy a hacer Y ya El día 21 El día 21 de julio Ya tenemos confirmada Las cuatro esquinas Y las otras luchas No se confirman No ¿Podemos Ponernos patudos Y pedir entrada Para sortear? O Para que vaya la gente Media entrada Y la otra entrada Tienen que buscar El que llegue con la mitad Para allá Un 0,5% de descuento Claro Y sencillo A ver Un descuento Que usted me tiene que pagar 20 lucas Y yo le hago un descuento De nada Ya Ya ponga Una entrada nomás No se pongan patudos Ya No 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 Una entrada doble ¿Sale más? Una entrada doble Ya Una entrada doble No pueden participar Con cover Tiene que haber un concurso Sí Vamos a hacer un sorteo Para ¿Y qué vamos El concurso es fácil Ya Que nos digan ¿A quién le gustaría ver Luchar En Stream Club Lucha Libre? Dele idea A la gente Ya Rostros nuevos Rostros nuevos Pero nuevos No nos hayan a nombrar Luchadores artiguos Nuevos Nuevos Que no hayan luchado Nunca en ley Que no hayan luchado Nunca en ley Ojo Con ese detalle Para que puedan llegar Sí Gastón Mateo dicen por ahí Pero él está No Él no ha luchado Sí No le hagas caso El otro era Gastón Ateo Recalquemos No eran la misma persona O podría ser Mastón Gateo también O el regreso de Falcon Sería buenísimo Yo propongo a Oz y Okram Por los campeonatos de pareja Oz y Okram ¿Sabía quién me gustaría ver? Oye Okram era mi protegido Cuando él ganó el torneo del sex Lo recuerdo ¿Sabía quién me gustaría ver? ¿A quién? Al pistolero del puerto Pero eso Él ya estuvo Por eso Pero un regreso Que nadie Podría ser Podría ser Ya digo nomás Pero Ya no Pero díganme rostros nuevos No pero que lo diga la gente O sea Romo 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 Listo ¿Quiénes serían? Así que vamos a ver Y ese va a ser el ganador Atención a la publicación Que lo van a decir acá Nosotros lanzamos el concurso Mañana mismo Y el que tiene el mejor nombre Que no haya luchado nunca No nos digan Care loco No nos digan Kevin Red Porque en serio Que van a perder Si no van a luchar El Bora No es que el Bora cobra mucho Estaba pensando en el Bora Bora No Alisson nos dijo fuera cara Que el Bora les pidió Demasiada plata Así que era imposible Con eso para ir dos shows Sí Oye aquí en el Paticio Valdame dice Choco o cine Que lo anoten ahí El día del concurso Para que ahí Se puedan ganar Una entrada doble para el show Ahora sí vamos a tener Que despedir Obviamente agradecidos Que hayan venido Agradecidos Por soportarnos Por soportarnos Obviamente pueden seguirla En las redes sociales Como Allison Evans En la Allison Allstar Ah sí Allison.allstar Ahí pueden saber Lo último del Stream Club Lucha Libre Sigan a la agrupación Volvió Estamos Con todo Evento en Narcagua Evento en Santiago Este año se viene Con todo La X Manda Recuerden eso Este año La X Manda Acuérdense 21 de julio El día de la X En rock y guitarras Aquí en Santiago Vuelve la X a Santiago Ojo Lo dice Felipe Andrés Harpa Moya Un buen amigo Esteban Blaze Es horrible Saludos Saludos para Cristian Alfonso Escalona Que se acaba de conectar Un poco tarde amigo El buen amigo Montaña Saludos a él Así que Muy agradecido Esperemos tenerla Próximamente Ahora te vas a decir Yo la vi Y que en una de esas La próxima vez Podría venir Con algún campeón Digo yo Podría ser Podríamos ser El especial extremo Recordando Los casi 19 años Imagínate Cambodian Haciendo el programa Cuando quieran Ustedes ponen fecha Y nosotros venimos Con el Así que es malo Si Dalison quiere Mandarse un Tony Para despedirse ¿Un Tony? ¿Sí? No Oye ahora Ahora que soy una Alta ejecutiva Tengo que Hay que guardar Los Tony Aunque no se hayan dado Cuenta todo este rato Tengo que Guardar con postura Así que Pero nada Dejar invitado A todo el mundo A la X Este sábado 13 de Julio En Rancagua 21 de julio Aquí en Santiago La X no estaba muerta Y volvimos con todos Andaban de marranda Como no vamos a alcanzar A hacer todo lo de los comerciales Así que A los auspiciadores Agradecemos A los que nos siguen A Caperusa Y a RetroComicPoster Que nos mantienen con vida Y obviamente Nos vamos con el último tema Que lo presenta Mi buen amigo Javier Agradecido Panchito Por venir a apoyarnos Este día Obviamente Al buen Edison Mostrando el postre Vayan al show De la X Vayan al show De la X Vayan al show Mañana si no se nos olvida Mañana mismo Parte el concurso De stream Entrada doble Porque la jefa dijo que si Y no es para Rancagua Es para Santiago Es para Santiago Si Ahora si quieren ir a Rancagua Igual paguen Repite el concurso Con detalle Ya dejaremos Así que nos despedimos Con la última canción De Hielo Negro Hijo del Diablo Nos vemos la próxima semana En el programa Que hable Tu link A través de Radio Hoy